La soprano mexicana Olivia Gorra celebrará sus 30 años de trayectoria artística con concierto en el Palacio de Bellas Artes y una gira por varias ciudades del país. En entrevista con Otimex, la cantante que ha sido distinguida por la unión de críticos de teatro y música de México como la soprano más importante del país, dijo sentirse feliz y con muchos proyectos en puerta. Antes que nada soy una mujer feliz, soy artista, pero también soy mamá, tengo mi familia y estoy muy contenta. Yo creo que la felicidad viene antes que el éxito porque es la que perdura. Por otro lado, señaló que se encuentra trabajando en su autobiografía, que prevé podría salir a finales de este año, así como organizando la tercera edición de su concurso de canto con el que busca impulsar nuevos talentos encaminados a preservar la música mexicana. Y una de las cosas muy, muy, muy importantes de este concurso es, no es quien cante muy bonito o muy bien, es quien interprete la música mexicana. Vienen también de Rusia, algunos de los jurados y vienen también los ganadores de Rusia, vienen a cantar, son cuatro, cuatro de ellos, voces graves. Hay premios tanto económicos como también premios con, se les da difusión, se les da presentaciones también y hay premios de libros, discos, cursos, muchos cursos, cursos buenísimos y bueno, pues que aprovechen porque realmente esto es para que estemos un poquito más, sepamos un poco más de nuestra cultura tradicional de la canción mexicana. La convocatoria para el concurso Olivia Gorra 2017 será publicada en mayo en la página oficial de la cantante y sobre su gira detalló que visitará estados como Veracruz, Oaxaca y Baja California, entre otros. Con información de Luis Galindo, Notimex. ¡Gracias!